¡Suscríbete al canal! 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 A ordenador Ya que es micrófono Y es auricular Solo puedes conectarlo a uno Solo funcionaría a uno A Play 3 no se puede conectar Ah, tiene dos Porque es con USB Ah, bueno, pero hay adaptadores Eso sí se podría Yo estoy buscando uno Porque los míos Triton De que tengo para Wii U Solo se pueden conectar a Wii U Y quiero mirarlo para PC Para que funcionen las dos cosas Tengo que mirar un adaptador No sé dónde se vende eso Bueno, ahora sí Espero que os haya gustado Darle a like, favoritos y todo eso Bueno, esto es Forma de abrir No sé cómo explicar esto Cosa rara Sí, sí Bueno, nada Espero que os haya gustado Y hasta otra Adiós